¡Felicidades! La Navidad comenzó, el coro se puso bueno X la rumba sigue hasta Año Nuevo La Navidad comenzó, el coro se puso bueno 94.9 hasta Año Nuevo Vine a dame un humo, humo, derrama, ramo en la noche buena Tómelo como y prende la velita que yo quiero pa' que tía Prende el arbolito que yo me quiero marear Estamos poniendo vacílame, négate entonces Feliz Navidad, ayer, te estamos poniendo vacílame Y en Kiss te deseamos Feliz Navidad, ayer La Navidad empezó, tráiganme un pollo entero Este día se hizo pa' disfrutar y los problemas pa' enero En Kiss 94.9 siempre se arma un ruidero Y ahora cantando una sandunga con el supernuevo La bulla, el paquete, una Navidad feliz La celebramos en Kiss, el cañonazo, la cena y noche buena Pero el día primero la vaina se pone buena Vacilándome una movie con los panas Los bolsillos lleno de lana comiendo manzana Sigo dando palo como Beirut Y celebrando el nacimiento del niño Jesús A Mahona parece frío, ya le compré el palquito a los viejos míos Santa Claus no vino, se pinchó el trineo Si tú no escuchas aquí, manito está feo Mangueto es su tirao, mi abuela un moro me calentó Con un molito de pavo que me añugó Esa vaina hasta la resaca me quitó Navidad comenzó hoy Este party sigue hasta el año nuevo Todo el mundo gozando Los aguineros y los merengues navideños La vieja cocinando en la cocina 94.9 en la bocina Kissy Anthony Queen En sintonía como vestía Todo el mundo goza Todo el mundo baila 94.9 manito Esa es la vaina Todo el mundo goza Todo el mundo baila 94.9 manito Esa es la vaina La Navidad comenzó El coro se puso bueno X la rumba sigue Hasta año nuevo La Navidad comenzó El coro se puso bueno 94.9 Hasta año nuevo Que viva la rumba Que viva la fiesta X nos separa El batalla maleca Con música buena Matando en la yeca Familia calle Ella Lo quiere el poeta Amor, esperanza y fe Alegría eso es lo que hay Un kiss para las mujeres Ahora es Navidad Declaro que esto perdida Tú vas a tener en Navidad Vamos a beber y a celebrar Reciban de kiss felicidad Cuando pienso en la Navidad También pienso que tengo que buscar Venpeña porque esto se trata de gozar Pero si no hay cuarto Dime, no estamos en nada La Navidad, la Navidad, la Navidad La Navidad Pon tu radio que aquí Tú tienes que escuchar En familia, todo el mundo juntito No pierdas tiempo, dale pa' acá Que hoy aquí se va a gozar Se armó la rumba La fiesta y gozadera Ahora la vaina se está poniendo buena Ven con nosotros y olvida las penas Si no te olvides nunca te vuelvo a ver sin tercera Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado Eso a mí no me interesa La Navidad está en 94.9 Y aquí nos cogemos esa La culpa de la Navidad que te brinda el Tintín Porque a nivel de música urbana somos los kings Escuchando la emisora junto en la casa Noventa y cuatro nueve a ver a grasa Tengo en Navi, 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 Navidad Dice la emisora que te pone ratatá La Navidad comenzó El cono se puso bueno En Kiss la rumba sigue Hasta Año Nuevo Solo Kiss 94.9 puede hacerlo La Navidad urbana Los mejores exponentes en un solo tema Esta es la verdadera Navidad urbana